En un hecho histórico, 47 mujeres ingresaron al Ejército Nacional de Colombia en Córdoba para prestar su servicio militar voluntario. La ceremonia de incorporación se llevó a cabo en la 11ª Brigada del Ejército con sede en Montería, donde las jóvenes bachilleres formaron parte del primer contingente femenino del 2023. Siento muy orgulloso y como comandante de la 11ª Brigada del Ejército Nacional aquí en la ciudad de Montería recibir a estas 47 mujeres, quienes hoy inician a integrarse como el primer contingente femenino del 2023, después de más de 25 años, donde el Ejército Nacional no había incorporado a mujeres. El Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate Nº 11 Cacique y Romé en Montería será la sede donde las mujeres prestarán su servicio militar. La ceremonia estuvo presidida por el coronel José Dilberto Lesme Beltrán, comandante de la Brigada 11 y contó con la asistencia de los familiares de las jóvenes incorporadas. Este hecho es un avance en la equidad de género en las Fuerzas Armadas del país y refleja un cambio en la mentalidad de la sociedad, que cada vez más reconoce la importancia de la participación femenina en diferentes campos, incluyendo el militar.